La provincia de Corrientes a partir del 3 de enero y por febrero y marzo me alquiló una aeronave hidrante para combatir los incendios forestales dentro de la provincia. Los fabricantes de aviones hidrantes tienen que cumplir un protocolo que es el que lo hace a que el avión sea avión hidrante o combate contra incendios, que es desalojar por la compuerta especial de lanzamiento mil litros por segundo y este avión tiene esas condiciones, es decir, fabricante que es diseño e industria polaca lo diseñó con esas condiciones. El avión tiene un tanque de carga de 2.500 litros y se descarga con la compuerta especial de lanzamiento en dos segundos y medio. Entonces resulta un lanzamiento muy importante a los fuegos de bosque nativo alto o bosque implantado, que son todos altos. Para incendios de pastizales o llamas de altura de una persona, el avión cuenta con una compuerta pequeña para ese tipo de trabajo. O sea, tiene una compuerta multipropósito para lanzamiento total o secuencial. La secuencia de lanzamiento en un incendio, más cuando es de bosque implantado, tiene que ser no más de 15 minutos. Si demoramos más de 15 minutos de intervalo entre cada lanzamiento, ya no es eficaz porque el fuego rodea el lanzamiento y sigue, continúa. Más en esta época tenemos excesivo viento y poca humedad y mucho combustible para quemarse. El avión es una herramienta muy eficaz para el control de incendios forestales, sobre todo que ataca la cabeza, que es la que se desplaza con gran velocidad y es muy voraz. Pero depende de... el avión solo no hace todo el trabajo, depende de otro grupo, de otras herramientas para lograr su objetivo. Principalmente de los brigadistas o bomberos forestales que trabajan por tierra.